hola qué tal mis queridos paisanos el día hoy venimos con un nuevo capítulo y es sobre la compra la venta de nuestro frío es decir la comercialización del mismo a ver les cuento quise hacer este vídeo para que ustedes supieran cómo es el tema de la comercialización y cómo es el enfoque cada proceso que se debe hacer para llegar a ellos entonces en este vídeo clip les voy a mostrar muy bien todos los procedimientos que nosotros tenemos que realizarle para llegar a poderlos comercializar también les quiero comentar que este fríjolo el tipo de frío que nosotros manejamos es un frío muy comercial por ende no es tan complejo de vender bueno una de las cosas que sí les quiero comentar para poder comercializar los fríjoles debemos tener en cuenta un factor muy muy importante para la plaza y es precisamente la selección o la escogida esto es uno de los principales factores para que nuestros fríjoles obtengan el precio esperado en el comercio y no presentemos escalabros en el momento de venderlos y bien ya sabiendo esto entonces si les voy a comentar el día de hoy nos dirigimos a guayabetal cundinamarca uno de los pueblos con su mayor enfoque en la productividad de fríjoles cargamanto rojo vinimos a comprar y hacer nuestra muestra representativa de todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros los comerciantes para poder llegar con un buen producto a las canastas familiares y si parce de esas grandes lomas de cundinamarca también se sacan estos balines que venimos buscando carreteras de difícil acceso pero sin embargo lugares muy productivos que hacen que de una u otra manera esas dificultades se vuelvan en fortalezas financieras agrícolas y hoy vinimos a cargar un frijolito ahí vamos con la carga estamos esperando que bajen otros bultos porque vamos directamente a la plaza de mercado y bien en el tema del cargue bueno en este punto quiero referirme a las personas que hacen el trabajo de costeros que son los encargados de cargar los camiones que trabajo tan verdaderamente duromano hoy me puse a la tarea de hacer lo mismo de sentir el esfuerzo de cargar esos bultos que vienen de 50 kilogramos para ellos de verdad mis más sinceros respetos porque no es fácil y listos paisanitos una vez cargado el vehículo se procede a arrancar a la plaza y a las zonas de descarga cargar la turbo y ahora si vamos es directo a la plaza ya les estaremos mostrando el procedimiento para vender los frijoles bueno y aquí ya iniciamos el viaje rumbo a bogotá a veces tenemos que transbordar en abasticos pues las turbos de los pueblos suelen salir con sobrecupo para poder movilizar la carga así que esta es la manera de transbordar se juntan los camiones carrocería contra carrocería y se proceden a descargar unos bultos o pasar unos bultos al otro camión para evitar ser ponchados en báscula estamos para descargar un frijolito que trajimos vamos a mostrarles cómo es el proceso del descargue para que ustedes puedan visualizar bueno uno de los primeros pasos que se hacen en este proceso es la chuzada de los bultos o la sondeada que es la revisión de que no vengan los bultos embuchados o por decirlo así con fríjoles en mal estado y cuando hablo de que realmente revisan hasta la última pepa es literal lo revisan porque el frijol es un producto de empacado y almacenado y tiene que cumplir ciertos parámetros o características para poder tener una vida útil además de esto es que el frijol maneja un precio bastante elevado y por eso mismo tiene que excepcionarse de todos estos pasos muy bien al comprar el siguiente paso es la evaluación de la temperatura o el secado por medio de la máquina y ese se tiene que encontrar entre 15 y 16 grados y como último paso es el pesado que se hace por medio de una estiva y por con los gatos hidráulicos para poderlo llevar a plataforma de peso así que esto fue todo por el día hoy espero les haya gustado el vídeo los dejo con estas imágenes espero nos sigan y se suscriban a nuestro canal para tener más información asertiva referente al campo al igual que temas de agricultura hasta luego